En la provincia de Río Negro lo que impacta fundamentalmente son los aranceles de la fruticultura, de la pelea y la manzana, no tan así como de los jugos. Si nosotros pensamos que nuestros competidores, como puede ser Chile, como puede ser Nueva Zelanda o Sudáfrica, tienen aranceles cero en la Unión Europea, para nosotros ya era una desventaja competitiva el tener aranceles y que ahora esos aranceles se incrementen aún más, generan más desventaja competitiva. Por lo tanto, lo que estamos gestionando junto con los exportadores, con el Senador y con el Gobierno Nacional es ver de qué manera podemos tener algún tipo de incentivo por parte del Gobierno Nacional para evitar que esta nueva imposición impositiva de la Unión Europea no perjudique tanto la competitividad de la fruticultura vegetal. Son los temas que vamos a conversar con el Jefe de Gabinete, ya los venimos hablando desde el año pasado, este no es un tema nuevo, para nosotros el tema de la economía regional valletana es uno de los pilares de la economía de la provincia junto con el turismo, especialmente Bariloche, el turismo de Bariloche. Y venimos hablando de pérdida de competitividad, no es nuevo este discurso ni este mensaje. El Gobierno Nacional tiene el reintegro como un mecanismo que puede utilizar, reintegro por exportaciones, tiene también la retención que es más compleja porque eso generaría una presión de todos los sectores para bajar también retenciones. Yo creo que el instrumento más viable y más posible para poder equilibrar nuevamente el negocio es el tema del reintegro y hay que hacer un análisis también positivo de la recuperación del precio del dólar en términos de esta devaluación atenuada pero cierta por encima de los niveles de inflación que va a colocar al dólar en 7 pesos en el mes de febrero y eso medianamente para el sector va a ser importante.